Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Chico! Se me ha liado. Bienvenidos hermanos al vídeo, porque no es un vídeo, es el vídeo. Se me ha ido la pinza porque yo he empezado a comprar, digo es que es una idea cojonuda, va a disfrutar un montón la peña. ¡Cuidado! ¡Para, para! Vamos a abrir todas las cajas y todos los contenedores que existen dentro de Counter Strike. Pero atentos al inventario que tengo para abrir. Dios mío de mi vida. Sé que habéis visto muchísimos opening en mi canal y en distintos canales. Hoy os prometo que el vídeo que vais a ver a continuación no tiene nada que ver con ninguno. Hay un total de 110 objetos y como estáis viendo de fondo he comprado. Como tenía pocas de... He comprado dos cajas y dos llaves de cada tipo de todos. Entonces, cuidado aquí al susto. Están los maletines que sé que muchos de vosotros no los habréis visto en vuestra vida. También están las cajas de armas que tampoco las habréis visto. Luego están todos los paquetes y como he dicho faltaba uno y es el paquete de regalo de Cobblestone. Es el paquete más caro de todo el juego. Cuesta ahora mismo 90€ y de verdad, para que nos caiga un azul, pues he pensado en no comprarlo y dejarlo ahí. Más o menos hay unos 450€ entre cajas y llaves. No creo que tenga precio este vídeo porque nos va a hacer recordar muchas etapas del canal. Muchas cajas, muchos momentos. Así que chicos, comenzamos con la operación Will Fire. En la que nos podemos encontrar el AK-47 de bujía inyectora, el M4A4 de estrella, combate y la primera vez, la primera vez de todo contra el strike, que salieron los cuchillos Bowel. Abrir contenedor. Yo realmente pido un opening un poco abierto referente a todo, tío. Que vayan cayendo cositas. No me toquen los huevos, tío. En la primera ya sustito al pecho. Bueno, cajita Will Fire, AK-47 de bujía inyectora, justo al lado. Sabemos que existe, sabemos que estás ahí. No nos hagas sufrir y suéltanos la madre mía, tío. No me lo puedo creer. Será un opening muy tranquilo en la primera vez. Bueno, la operación de Vanguard tiene un arma que a mí personalmente es de mis favoritas. La P2000 es la que está justo ahí al lado. ¿Qué pasa? Que esta arma elemental de fuego está muy guapa y me molaría conseguirla. Si nos cae en esta otra recién fabricado, pues vamos aquí a Holgorio. Si nos cae, pues la utilizaré en algún vídeo y ya está. O sea, obviamente pueden caer cuchillos en prácticamente todas las cajas. Así que por eso, no os preocupéis. Segunda operación Will Fire. Y creo que lo he hecho bastante guay comprando dos cajas de cada una. Porque es que una no da tiempo a saborear. Ahí ha pasado la SCAR, que era la que yo en un pasado utilizaba. Esta me ha caído millones de veces, el espejismo. Y vamos con la siguiente caja sombría. La M4 espiral dorada, os sonará. Cuando salió este scout, todo el mundo diciendo que era precioso, era maravilloso. Porque todos los scouts que había entonces eran feísimos. Así que todas las cajas tienen algo. Y además, la primera caja que salió con las lagas. Y hoy en día son uno de los cuchillos menos valorados de todo el mercado. A pesar de que en aquella época eran probablemente los más caros. Y ojo, que si nos cae uno, no va a decir que no. Si buscamos un arma de esta caja que quiera, la OSPS muerte confirmada, no estaría mal. Creo que estoy utilizando yo la Orion, la que es naranja y negra. Pero bueno, esta también está bastante guay. Muy buena la vereta. ¡Vamos ahí! Dragones duales. Caja revólver. La primera caja que salió cuando apareció el revólver, que era este. Y también estaba el telas carlata, que por cierto, costaba una pasta. Entonces, aunque fuera azul, como era la primera skin de revólver, pues todo el mundo la quería. Abre el contenedor. También tenemos cuchillo. Bueno, si me cae roja, que no sea el revólver. Porque es muy baratito. Por favor. ¡Ojo! Otra vez un AK al lado, tío. Hoy es la maldición de las AKs. Hay cajas muy caras. Hay cajas de 15 euros. Hay paquetes de 15. Hay maletines de 10-15 euros también. Es decir, a medida que veamos una cara, yo os diré. Esta es bastante cariño. Vale, nos vamos con la caja Prisma. Nada que decir. Son las cajas que hemos estado abriendo últimamente. Donde nos puede tocar la 5-7 de colorines más chula. ¿Qué para qué? Y la M4, que todavía no me ha caído en buen estado. Me cayó... Pues creo que fue bastante desgastado o algo así. Pero bueno. Ya que estoy, por cierto, me encantaría que nos cayera aquí. Y celebrarlo por todo lo alto. Con el dinero que me he dejado el día de hoy. Solo pido que todos los que estéis viendo este vídeo, que no estéis suscritos. Pulsad el maldito botón de suscribirse. Y dejar vuestro me gusta. Que ya tú sabes. Esta noche habrá vídeo de Overwatch, por cierto. Yo creo que esta operación fue la primera caja que abrí dentro de Counter Strike. Y por cierto, en ese opening de 10 cajas conseguí el AWP Asimov. Que entonces costaba mucho, mucho dinero. A día de hoy podemos conseguirlo por 25-30 dólares. Así que no está ni tan mal. Pero bueno. Vamos con ello. Caja Fenix. Ya os digo, hoy me trae unos recuerdos de la leche. La Mac 10 calor. Vamos con la segunda de Fenix. Estaría muy guay una Asimov. La Ocamaleón se la dejamos a Black, ¿vale? Chavales, que sabemos que todos le tienen un afecto especial. Yo personalmente no. A mí la Asimov, la AWP, pocha. Vamos con Invernal Offensive. Una caja que para ser bastante normal es bastante cara. ¿El por qué? Porque tiene la M4A4 Asimov. Que no existe en recién fabricado ni en casi nuevo. Pero que con esta track cuesta casi 300 dólares. Ahí está. Obviamente si nos toca la Kraken, pues yo me voy a enfadar. Que es la otra roja. Pasan tres rosas. Un montón de Galil. Y sin embargo, la Fizeven Kami. De acuerdo de ella. Ahí está. Qué bonita eres, hija. De verdad. Qué ganas de vomitar. Bueno, tengo bastantes paquetes también para abrir. Así que el Opening. Lo que me gusta es que en cada caja es completamente distinto. Qué pena. Lo de la Galil. El pattern quiere decir que depende de lo blanco y morado que tenga cuesta más o menos. Pero al fin y al cabo es tan mínimo que no merece ni la pena. Caja Hydra. Tenemos el AWP Ony de allí. La Fizeven Hiper Bestia. Una de las Fizeven más bonitas del juego. Y luego la Fuego Infernal. Que para ser un arma rosa. Que baja bastante de precio. Está muy guapa. A mí personalmente me encanta. Vamos al lío. Abre el contenedor. Me gustaría que pasara algo tocho. Por lo menos que nos hiciera feliz. Ya me he dado cuenta de que hay un 0,0. Pero 24 de que nos toque un cuchillo. Pero como os digo no venía el día de hoy. En busca de conseguir lo mejor dentro de un opening. Cuando compro 50 cajas de una operación. Sí que busco, tío. Que me toque algo tocho. Pero en esta ocasión de verdad. Que no es el principal objetivo. Es como recordar. Mirar esta. Cuidado. La caja Horizonte. Hacía que no la abría un montón. La de Siriguel se ha revalorizado. Pero una locura. Cuesta casi 300 dólares en recién fabricado con Star Trek. La piloto de Neon obviamente lo mismo. Así que abrir contenedor. Algo más que nos guste. La pesadilla. Y poquito más. Vamos, querido Horizonte. Danos algo bonito. Sería la primera de todo el maldito opening. Ojo. Pasa la pesadilla. Y nos quedamos con una MP9 más fea. La capilares. Pues esta caja yo la abierto bastante, la verdad. Cuando me cae una arma pocha. Y me viene a la mente el nombre ya rápido. Es que la he abierto mucho. Bueno, la Tec. Serpiente. Qué buena. Qué buena esa. Vamos con la gama 2. La AK47 Revolución de Neon. Y la FAMAS. Que la FAMAS para ser roja. 7K recién fabricado con Star Trek. Sí que es mucho dinero. Son ciento y pico. Pero a comparación de la AK. Que menos que si nos queda una roja sea la AK. Pasa la MP9 rosa. Pasa la UG rosa. Pasa la Tec rosa despacito. Y nos quedamos con otra. 5-7. La caballa en esta ocasión. Gama 2. Vamos con la segunda. Vamos bonita. Dímelo. No sé por qué le meto el meneo. Siempre me da muy mala suerte. Creo que había una roja de primeras. No estoy seguro. Bueno. Pues nada. Un ñordo. La caja gama normal. ¿Qué tenemos aquí? La Glock 18 Rebelde del Yermo. Tío. Que está también en AK. Que creo que también estaba en otra arma. Y la M4A1S Industrias. Que no son caras ninguna de las dos. Si tenéis la duda. Obviamente. Siempre que hablamos de buen estado y con Star Trek. Pues sí. Pero un cuchillito. Cuidado. Uy. La M4A1S. Es una locura hacer esto. Bueno. Y no os lo digo. En serio. O sea. Sigo abriendo cajas. Y ver que cada dos es como todo nuevo. Me peta un huevo. Ya os digo que hay un par de cajas muy interesantes. Que seguramente no hayáis visto en vuestra vida. Y va a estar muy guay verlas aquí. Por ejemplo. Vamos con el maletín eSport. De los tres maletines. El verde es el más barato. El azul el intermedio. Y el rojo el más caro. Este por ejemplo. Como vemos. Tiene el AK-47 Jaguar. Un arma súper antigua. Me atrevería a decir que fue el primer AK. Que llevaba una skin. Un camuflaje dentro de ese arma. Llamativo y molón. Es muy antiguo. No sé si estará por allí. Pero sé que es antiguo. No deja moverlo. Vamos a ver que es lo que nos suelta. Ha sonado muy raro de fondo el maletín. Claro. Es que es el primer maletín que abro. Desde que hicieron el cambio de operación. Escucha. Se oye. Me ha pasado la 5-7. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Ay! La de Serigalesa. Recién fabricado con esta track. Cuesta también. Muchísimo. Vamos con la siguiente. Esta es la OVP Colmena Eléctrica. Esta es la de Serigal DDP AT Cobalto. ¡Abrimos contenedor! ¡Ay! Maletín de E-Sport. Suéltanos algo, molón. ¡Ay! Mi madre. Bueno, la P90. No me gusta mucho. De hecho, es bastante fea la puntuación. Pero bueno. Abrimos el siguiente maletín. Esta es la OVP Colmena Eléctrica. Creo que también tiene un pattern muy llamativo. Y que depende de cómo te caiga. Vamos con el maletín tocho de los tres. ¿Qué es lo que trae este? Cuidadín. Que a mí me peta aquí. El AK-47 Laminado Rojo. El OVP Boom. Que no mucha gente lo tiene. Y no mucha gente sabe cómo es. Y la P90 Muerte por Gatito. Es una caja bastante llamativa. Así que abrir contenedor. 10 dólares que se nos van ahora mismo. A no ser de que vuelvan. No. La Circa. Ah no. La Cebra de Esteñido. Muy fea. Muy fea. Ay, mi madre. Que de momento no ha caído nada bueno. Que no ha caído nada bueno. ¡Nada! Pero bueno. Ya os digo. Y la Laminado Rojo cuesta mucho dinero. Bueno. Nos llevamos las famas en estado casi nuevo. No está mal. Y ya vamos con tranquilas hasta que lleguen los paquetes. Caja Espectro 2. ¿Qué teníamos aquí? La Emperatriz y la P250. Probablemente una de las cajas que más me gusta referente a armas. Porque tenemos una M4 silenciada. Tenemos la PPP Izone que para mí es una pasada. O sea, mirad qué bonita es. A mí me encanta. Obviamente me llamo póker, ¿no? O sea, creo que también influirá bastante. Pero caja Espectro 2. Unas skins súper bonitas. Para que luego te caiga la Glock de otro mundo. Que por cierto, últimamente conocemos la P90 de otro mundo. De la nueva operación por esta caja. O sea, es un camuflaje que han reutilizado para otro tipo de arma. Segunda caja. ¡Vamos, bonita Espectro 2! ¡Suéltamelo, papi! Ahí está. Si es que era lo que buscaba. En la Espectro tenemos la SPS Neonuag. También tenemos la K47 Contacto Sangriento. Que también es bastante cara. Y luego sé que esta OMP recién fabricada con Star Trek es bastante cara. Así que bueno, pues tenemos tres armas. Tres posibilidades. Y de momento ha pasado en la primera caja de todas. Nos ha dejado la acá al lado. Y nos quedamos con la PP Bison Estela Selvática. Bastante fea ella, la verdad. Vaya putos nervios, tío. Vaya nervios. Y lo que queda por abrir. Bueno, ni tan mal. La pedos, vámonos ahí. Vamos ahora con tres cajas muy poco habituales. La caja de armamentos de CSGO, caja de armamentos de CSGO 2 y caja de armamentos de CSGO 3. Los nombres, creedme, se la han currado a muerte. A ver, la número 3. ¿Qué es lo que teníamos en la número 3? Es la única caja de todo Counter Strike que solo tiene pipas. Si os fijáis bien, no miento. ¿Cuál es la que más cuesta? Obviamente la CZ-75 Auto. Es una caja bastante cara para lo que trae. Pero bueno, nunca me ha salido un cuchillo en esta caja. Nunca. Bueno, como si me hubieran tocado cuchillos en las demás, ¿sabes? Bueno, pasa la Galaxy. Sé que la Galaxy es bastante cara. La primera estampada. Abrimos la segunda. Si os preguntáis por qué tengo tantas llaves de estas, es porque luego también viene la operación Bravo que utiliza la misma. Segunda de caja de armamento CSGO 3, donde solo hay pipas y puede caernos la CZ-75 victoria. Y no, en este caso la Mono de la Escarlata no está mal. Vamos con la número 2. Esta puede ser también bastante bonita porque tenemos el SSG-08 El Tiburón, que hace no mucho tiempo era la skin de Matapatos de la SSG más cara de todo el mercado. Ha bajado desde que salió la Dragonfire, etc. Pero bueno, a pesar de que la caja es bastante cara, para lo que trae te puede caer cosas bastante caras. Más que nada, cuando una caja cuesta muy caro, todas las armas revalorizan. Así que, si nos cae algo de color llamativo y no precisamente esto, pues podría haber sido bastante guay. Que ojo, si alguno entendéis mucho de skin y he dicho que una de las skins que me ha tocado no vale un cagarro y luego resulta que vale una pasta, decírmelo porque se me puede llegar a liar. Bueno, la Tech Titanium Actual en estado... Bueno, en recién fabricado, no está mal. Y vamos con la tocha de la caja de armamentos de SSGO. A mí aquí se me apretan los cataplines. AK-47 a cero templado de Serig el Hipnótico, que es la barata de las tres, y el AWP Relámpago. El AK-0 templado te puede soltar una bestialidad y el AWP Relámpago cuesta mucho dinero. Así que ya dejando de lado todo lo malo, por favor, que sea una de esas tres. No ha caído nada todavía en el opening. Hay probabilidad de que nos caiga algo tochísimo. Y se pasa a la MP7, que dentro de lo malo no es fea la operación. Bueno, o sea, esta caja de armamentos, si os fijáis, es en plan como morada... Prácticamente todas las armas tienen morado. Por no decir el AK-47 a cero templado, que el a cero templado es en plan azulito morado también. Todas las armas son grises moradas. Así que, abre el contenedor. Por favor, Gaben, haznos un favor. Pasan tres de seguir el hipnótico y nos quedamos con un AUG lamentable. La alas. Bueno, está recién fabricado. Ya miraremos a ver qué hacemos luego. Caja del cazador. Una caja también bastante cara, exclusivamente porque trae un arma que se ha revalorizado con el paso del tiempo. Y además fue la primera caja que metieron con el cuchillo del cazador. De ahí el nombre de la caja. Caja del cazador. AK-47 Vulcan. La OSPS, Caiman, también es bastante cara. Y la M4 es la M4. Roja más barata de todo el juego. Venga, la Vulcan. Desuéltamela con Star Trek. Es que, hazme el amor. Ay, mi madre, la P2000. Cuidado en opening. Cuidado en opening que se nos pueden poner los cazapeninos un poquito apurados. Segunda caja. Cajita del cazador. Desaparece la M4 Atomic no sé qué. Se me apaga la cam. Y se vuelve a encender. Hola, ¿qué tal? Problemas con la cam. Caja de guantes. Nada que explicar de la caja de guantes. La SSG más cara, creo, del juego. La M4 más llamativa referente a color chillón. Que es esta picadura de avispa. Y bueno, pues sus guantes. Sus guantes. Así que abrimos contenedor. Sé que también está la caja clutch. Que no sé si la he comprado, la verdad. Creo que sí. Pero bueno, si nos suelto los guantes, lo triunfamos. Ahí está la SSP Zydex. Con Star Trek. Y en casi nuevo. Por casi nada. Ni tan mal. Podría haber sido. No tengo la caja clutch, por lo que estoy viendo. Me acabo de dar cuenta. Debe ser la única caja que me ha faltado de todas. Vamos, bonita. Suéltame los guantes. Dame calor. Sí, dame calor. La little arena negra. Ahí está. Y tanto que calor. La Danger Zone. Donde está el AK-47 de Shemov. Aquí hay muchísimas armas llamativas. Esta, la MP5. La OMP. El AK. Y el OVP Neonuag. Que está entre los magiaros también. Obviamente está el Dragon Lore. Pero es caro. Es caro de cojones. Así que si me sueltas algo morón. Como la M4. Muchísimas gracias. Es la M4 Magnesio. En casi nuevo. Bueno. Dentro de lo malo. Podría haber sido un poquito mejor. Abrimos contenedor. Siguiente caja. Que es lo que tendremos el día de hoy. Se nos va, ¿eh? Se nos están yendo las posibilidades. Pasa la MP5. Escúchame. Lo mejor que he sacado que es... Pregunto, ¿eh? Vamos a echar un vistazo. Hostia, está siendo lamentable, ¿eh? He sacado... Es que no he sacado ninguna rosa. Me gusta que no haya sacado ninguna rosa. Porque ahora en breves... Por cierto, Chroma 3. Está la PP Bison. Y esta, no sé cuál otra. Lo he abierto sin mirar. Bueno, la Neger. Bueno, la Neger. Qué Neger. Ni Neger. No llega ni a Neger. La Spectro, que es lo que tiene la caja 3. La PP Bison. Una Bison muy barata para ser el arma tocha de la operación. Junto con la M4 Chanticos Fire. Eh... Qué asco, ¿no? De opening. La verdad, dejándolo ahí. Que solo me han caído azules y una morada. Madre mía. Cuidado al susto. Vamos con la Chroma 2. Que también teníamos armas muy bonitas. Como la M4 Hiper Bestia. La Fais Ever, la del Plátano. Lo triunfó cuando salió bestial. Ya os digo que en este caso, cuando empezaron a ser estas cajas. Que empezaban a meter cajas cada 2-3 meses. Como había tan pocas skins. Era como que todas eran magníficas. P250 Valencia. Eh... Todas eran magníficas. Entonces todo el mundo se volvía loco. Porque cualquier arma que te tocara la ibas a utilizar. Ya que no tenías skin previas. Ay, mi madre. La Skate Out, ¿no? Algo así. La Origami. Hermanos, comenzamos con algunos de los paquetes. He comprado dos de Nuke. Uno de 2019 y otro de 2017. Mapa de Train. Overpass. Mirage. Inferno. Durs 2 y Caché. Son los mapas que habitualmente más se juegan en competitivo. Así que vamos a ello. ¿Qué podemos conseguir en esta llamativa? Esta yo no la he visto en mi vida. Os lo prometo. En mi vida la he visto. En mi vida. De hecho, esta operación, os lo prometo que yo no la he visto jamás. Mira la gloc esta. Qué guapa, tío. Bueno, 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 bueno. Hola, amor. Ya que estamos, abrimos el contenedor. Solo hay uno. Así que, por favor, que nos caiga algo tocho. Como por ejemplo... Sí, señor. La OV. Además es souvenir. Si nos llega a tocar algo tocho, cuidado. Vamos con el paquete de Train. 2019. Algo decente la cuarzo rojo. El resto no son armas que merezcan la pena. Y ver aquí pasar una rosa es como prácticamente ver pasar una roja en cualquier otra operación. Es muy complicado de que caiga. Paquete de Overpass. Tenemos la obra maestra muy cana si te la suelta en buen estado. Porque recordemos que al ser paquetes esto es souvenir. O sea, cuesta mucho dinero. Y si nos la soltar sería magnífico. Pero nos vamos a quedar con una mag que además es gris. Vamos con Nuke de 2017. Las armas antiguas. Esta colección es muy llamativa. Porque está peligro de radiación. La M4. Que es muy cara. Y la P250. La TEC-9. Amenaza nuclear. Que también son muy caras. Si os fijáis. Nuke. Una central nuclear. Y todas las armas tienen que ver con algo de central nuclear. Absolutamente todas. Todas lo llevan. De verdad. Todas lo llevan. Abrimos contenedor. Déjame verla al menos la M4. Por favor. Hombre, si me sueltas una morada pues... Uuuu. Vaya opening más. Ñordo, ¿no? La de miras. Paquete de regalo de miras. Es que es lo que tenemos aquí. La Bulldozer. La Mag-7. Y la Hot Rod. También está bastante guay. Se nos la suelta en buen estado. Por supuesto. Esta también la ha llamarado. No sabía yo que podía estar en un paquete de souvenir. Pero bueno. Ahí está. Venga. Danos la sorpresa ya. La Five-7. Con las cuatro pegatinas. Paquete de regalo de inferno de Boston 2019. No tiene realmente nada llamativo. La M4 Tornado. Bueno. Si te la suelta en un fábrica lo que se vea guay. Mola. Pero de todos modos dar por hecho que esta caja, a pesar de que es muy cara, lo que nos puede caer... Está reventada. Reventada otro puto rollo. 0.36. Si tenéis la duda... La quería poner a vender a ver cuánto costaba, pero no. Bueno. Caja croma. La caja croma normal. Hemos abierto la dos también. Te puede caer la Galil. Que tampoco está mal. Pero no tiene muchas cosas esta caja. Bueno. La VP héroe de guerra cuando salió que brillaba con la luz. Tú flipadas. Decías. Dios. ¿Pero esto qué es? Ay. Mi madre. La P250. Muertos. Qué casualidad que sean así, ¿no? ¿Veis? Paquete de regalo. DUS2 de la Catowise 2010. 19. Revolver ámbar desteñido. Muy pocas veces se ve en partida este revólver. Es muy raro. Sería bastante más llamativo con otros colores. Pero bueno. Sería el fake. Así que vamos a por él. Es souvenir. Cuesta dinero. Suéltanoslo. Haznos feliz. Scar 20. Sí, señor. Qué bonita. Dios mío. La malla de arena. Paquete de regalo de caché. Con la Cerbero. La fama de Stix. Esta es muy llamativa, tío. Siempre me ha molado. El tema es que conseguirla con buen estado recién fabricado... Complicado. Y con Star Trek molaría. Pero bueno. Ahí está. Mira que han pasado bonitas, ¿eh? Y me tengo que quedar con el ñordo cañón humeante. Sí, señor. Díselo. Operación Breakout. La primera caja en la que presentaron el cuchillo mariposa. Venía con la P90 Simov. La M4 Zyrex. Y, por supuesto, la Glow 18 elemental de agua, que es la que yo utilizo en mis partidas. Abre el contenedor. La gente ha utilizado un montón la de Serial para hacer contratos que la acabo de ver en aquella época. Mira, pasa la Glow. Danos algo bonito. Bueno, la P2000. Se puede apañar todo lo que viene con un cuchillo, la verdad. No te lo voy a negar. ¡Vamos! Suéltame un mariposa. Un Fade. Un Slockter. Algo que mole. Pasa la Five-7. Y nos quedamos con la Neger. Golpe desértico. Caja Alfange. ¿Qué es lo que nos trae la Caja Alfange? La Caja Alfange es una de las cajas que, aunque abras una caja y te toque mierda, vas a utilizar la skin. Porque tiene prácticamente todas las skins que se utilizan, excepto la M4, que no la estoy viendo. Sí, la M4 la tienen. La Daimyo malvado. Pero tienes M4 AK AWP y MP7 P90. O sea, tienes prácticamente todo. Son una maravilla. Y a mí, personalmente, es una de las cajas que más renta el abrir. Porque, decir, no tengo ninguna skin. Venga, me he gastado dos euros y medio. A ver qué me cae. Te cae la Galil. Se te queda al lado de la CZ y te cagas en Gaven. Pero bueno, mirad que Galil. Sí, reventada. Que yo tengo una suerte también del culo. Vamos con la segunda Alfange. Y cuidado lo que me ha dejado al final. Que, por cierto, igual que en todas las cajas de nombre del cuchillo, Caja Alfange se hizo famosa por salir el cuchillo Alfange con ellas. No me estoy creyendo el opening. O sea, después de todas las cajas que hemos abierto, cuidado con la mala suerte que estoy teniendo. Y vamos con la caja más cara del día de hoy. La caja de la Operación Bravo. Donde está el AK más cara del juego. Uno de los OVPs más caros. La P2000 más cara. La P90 más cara. Es decir, en esta caja, la OVPs recién fabricado con este track también puede que sea la más cara. Porque cuesta como 200 y pico, 300 euros. Una caja donde no son armas muy llamativas. Pero sin embargo, por la poca cantidad que suelta, están ahí. Si nos cae el AK-47, serpente de fuego, de puta madre. Y si nos cae un cuchillo, pues ya ni te cuento. ¡Venga! Abrimos la caja. 15 pavos que cuesta la madre que la parió. Y no he visto pasar nada decente. La SG. Y nos queda una caja. O sea, después de todo el opening que no me haya dado nada, solo me queda una maldita caja. ¡Abriendola! Por favor, déjame verla aunque sea. Que pase. Que pase. Ahí está. La SG. Cuidado. Cuidado a la opening de hoy, ¿eh? Que hemos abierto un mogollón de cajas. O sea, todo esto hemos abierto hasta aquí. Ah, no. Hasta por aquí, ¿no? Hasta aquí. Todo esto hemos abierto nuevo. Y no nos ha caído absolutamente nada. O sea, no me lo estoy creyendo. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Es una especie de vídeo recopilatorio de todas las cajas. He vivido o revivido un mogollón de momentos antiguos. Que la verdad mola de vez en cuando hacer este vídeo. Así que solo os pido que dejes tu me gusta si te ha molado. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, bro. Si eres nuevo, suscríbete. Y hasta la próxima. ¡Adiós! Y si lo notáis me voy triste. ¿Qué coño, tío? Ha abierto 60 cajas y no me ha tocado ni una mísera rosa de distintas operaciones. Que podría haberme soltado, yo qué sé, un premio ahí, una rojilla pocha, algo. Pero no, no había manera. ¡Mil besos! ¡Adiós!